¡Suscríbete al canal! 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 Mira, roca marcada, ¿la veis? Como se define ahora, mucho mejor Eso porque yo soy muy despistado Y más cuando estoy grabando, ¿vale? Y me suelo pasar las rocas marcadas Las rocas marcadas son como los diamantes Del Minecraft Eso podría utilizarla Me da un corazón de alma, no está nada mal Eh, my reflection Esto es un puto coñazo de ítem, ¿eh? Me da más rango, más velocidad y más Tamaño de lágrimas, pero las lágrimas vuelven a ti, tío Y eso es horrible Bueno Son como boomerangs Ah, les han cambiado Les han cambiado el icono, ¿no? A la lágrima, porque antes era simplemente Era la lágrima que volvía hacia ti Ahora tiene la forma de un boomerang Mola, tío Ah, pues así molan, tío Tenía puesto antes un mod Que era mejores objetos de inicio ¿Vale? Que el primer cuarto de tesoro Siempre te da un objeto bueno Siempre Pero lo he quitado Porque puede ser un poco P, ¿no? Vale La carta esta que tenemos Lo que hace es activarnos de gratis El objeto que tengamos Como no tenemos ninguno Vale, Géminis Es un poco me En esta primera habitación O sea, en este primer sótano No hay pacto ¿Vale? Buenas, Heria Bobo, que eres bobo Me gustaría guardar ese medio corazón De alma Uf Para el siguiente piso Tener pacto con el diablo Si no me lo quitan Y enseñaros lo de la orden De restricción ¿Vale? Está muy bien Es un buen ítem Matas a cabreo ya Si matas al grande Se enfada este Y si matas al pequeño Se enfada al grande ¿Sabes? Bueno, si lo medio bugueas aquí Porque tiene una especie De knockout raro ¡Uy, Dios mío! ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! El Magic Mushroom ¿Vale? Para los que sois nuevos En este videojuego El Magic Mushroom Es un multiplicador ¿Veis las estadísticas Que te ofreces? Te da uno más de vida Te da uno 0,3 más de daño Y 50% de multiplicador De daño O sea, el daño Que tú vayas consiguiendo ¿Vale? La espadita esta Este es mi daño ¿Vale? Entonces, a esto Le sumo un 50% Y le suma 50% A todos los objetos de daño Que consigas Es la hostia Más rango Más velocidad Más tamaño de alma Más tamaño de lágrima Perdón Y me cura toda la vida ¡Guau! ¡Qué suerte, tío! ¡Qué suerte! Mira todo lo que me ha aumentado ¡Qué pedazo de suerte! No tenemos bombas No tenemos monedas No tenemos llaves No tenemos nada Estas lágrimas Perdón ¿Ves esa mosquilla Que gira en torno a la caca Con puntitos? Es inofensiva Pero si rompes la caca Te ataca la mosca ¿Vale? Corazoncitos Yo creo que esta run Ya la tenemos ganada ¿Eh, mis panas? Las cacas es bueno romperlas Porque te pueden dar Como veis Moneditas También te pueden dar corazones Te pueden dar cositas Te pueden dar la caca petrificada Que es un trinket Que lo que hace Es que las cacas suelten más cosas No está nada mal Cosas de utilidad Un saco Que bueno Monedas llaves Bien, 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 bien Tenemos ahí el boss ¿Podría ir a por el boss ya? Voy a ir por el boss ya Simplemente para asegurarme Que todavía tengo un corazón de alma Y poder sacar el pacto El pacto con el diablo ¿Veis esa cruz invertida Que tengo en mis estadísticas? Eso quiere decir Que tengo un 100% de probabilidad De abrir el pacto con el diablo El pacto con el diablo Es una habitación Que aparece Tras el boss ¿Vale? Uff Tras el boss Si no recibes daño De vida Como he recibido daño De corazón de alma No cuenta Entonces tenemos pacto ¿Vale? Es esa habitación malvada De arriba Esto es rango Y tamaño de lágrima Estamos aumentando un montón El tamaño de lágrima ¿Eh? Aumentar el tamaño De la lágrima Es bueno Porque aumenta la hitbox Mmm No está nada mal El objeto que me dan ¿Eh? No está nada mal Vale Lo que podríamos hacer Para conseguir la orden de restricción Que es el objeto de mod Es si no queremos nada Plantamos aquí una bomba ¿Vale? Cogemos el objeto que te suelta Y te echa de aquí Entonces a partir de ahí Todas las habitaciones que salgan Serán de ángeles Todos los pactos que saques Serán de ángeles Pero voy a conseguir esto Voy a cogerme esto Ya no puedo conseguir Pacto de ángeles No puedo Una vez haces pacto con el diablo Ya no puedes conseguir de ángeles Pero bueno Esta lágrima es muy buena Es un modificador ¿Vale? Que te aumenta el daño Y te da efecto de miedo En las lágrimas Haces huir a los enemigos Está bastante guay ¿Veis? Esas calaveritas Están como con miedo Están con miedo Tengo un montón de daño 840, tío Vale, perfecto No hay nada más No llevamos la llavecita Porque cae una moneda Aquí, monedita Me gustaría poder Joder Una bomba, tío Tío, una bomba sería estupenda, eh Tenemos la tienda Podemos ir a la tienda, eh Necesito una bomba Dame una bomba Gémini Bueno A Gémini no está mal, ¿vale? Te da un aliado Que está pegado a ti Y cuando acercas a los enemigos Les ataca, ¿vale? Es el boss que matamos antes Y hace 6 de daño por contacto Que no está nada mal, eh Quita bastante, de hecho Uf, doble bomba Qué rico Vale, ya está Perfecto Pues tenemos aquí Roca marcada Si no me equivoco Un corazón de alma Lo único que no controlo nunca Y no he controlado jamás Es el tema de las habitaciones secretas La verdad Sé un poquito De la teoría De dónde están Una creo que está Lo más cerca O lo más alejada del boss La otra está Junto a la mayor cantidad De habitaciones posibles Algo así Pero nunca las encuentro, tío Me cuesta un montón Encontrarlas Vale, señor de las moscas No lo quiero Vale, señor de las moscas No, el El Moscas en una botella Perdón No me interesa Bueno, tampoco me da el dinero Para comprarla Si pongo esto aquí Le pegaré a todo a la vez A ver Sí Nine volts Nah Voy a irme así No voy a gastar más bombas Por si las necesito, ¿vale? Vale Vámonos Papá Cuevasuna Aquí no tenemos No tenemos Posibilidad de nada En este piso ¿Por qué? No tenemos posibilidad De pacto en este piso No me acuerdo Expresamente por qué Creo que cuando hacías un pacto El siguiente piso No lo tenías Hasta el siguiente Creo Píldora Y matemos Y matemos Y matemos Y matemos Y matemos Y matemos Guau, conseguir todo de nuevo Joder Conseguir todo de nuevo Va a ser durísimo, ¿eh? Durísimo, gente O sea, arruinarnos el juego entero Sobre todo con los desafíos Guau, vamos a morir Vamos a llorar sangre Porque hay desafíos que son un puto horror Yo os lo digo Hay desafíos que son un auténtico calvario Buah, tener que conseguir a The Lost A Grit A Grit, no ¿Cómo se llama? Keeper Va a haber cosas que son calvario Mis panas Ya veréis Pero bueno No tenemos prisa, ¿no? Turoro Oh, Dios mío Qué rápido son Venga, Bobo Que no tengo todo el día No vamos a poder llegar muy lejos Creo que después del Después del vídeo de mamá Se acababa la run, ¿no? Había que desbloquear el corazón Y luego había que Para desbloquear el cofre Creo que había que matar nueve veces O diez veces al corazón No me acuerdo, ¿eh? Algo así No me da nada el cofre de alma este Por ahora es muy sencillo Luego se va complicando más Y a medida que subes Te salen más campeones Voces por habitaciones Porque a medida que subes Eres más fuerte Joder, genio Estoy empanado, gente O lo juro, estoy full empanado Ech, Lil Monstro Bueno No es lo peor que te puedes encontrar Uh, PHD no está mal, tío Alguna bomba aquí Dame dinero Venga, buen dinero me ha dado Me gusta A veces los Las estatuas esas Te sueltan pasta Cuando las rompes con una bomba Qué buena, tío La explosión Bien Me he acercado esto Pues podría guardar pasta Para el PHD Perdón Podría comprarme el PHD O guardar la pasta Porque el PHD Tampoco es gran cosa, eh Hay una habitación abajo Pero paso Joder, ¿en serio? Aquí en esta habitación Tan pequeña Me ponen este boss Aquí en esta habitación Tan enana Tío Un poquito Aquí D, ¿no? Vale Uh, las El tacón de mamá Me da más rango Y me vuelve a aumentar Las lágrimas El tamaño Pues con un objeto Más de mamá Nos transformamos, eh Con un objeto Más de mamá Nos transformamos Hay transformaciones Cuando coges cierta cantidad De objetos de un mismo set Te transformas Ta-ta-tá Ta-ta-ta Buena Bien Con calma Gua, que ganitas De la expansión del Repentance, eh, yo os lo digo Que ganitas Vale, tenemos pacto con el diablo en este piso Si no nos quitan vida roja, si nos quitan vida roja F Vale Por ahora enemigos sencillos de matar No me están complicando mucho la existencia Lil monstruos que, a ver, está bien el disparo ¿Sabes? Pero No lo uso apenas Espera, antes de seguir por ahí Vamos a seguir por la izquierda, a ver que tal Cuarto desafío De boss Error, random trinket De efect cada run Efecto de trinket diferente cada run Cada habitación, perdón Eh, no sé hasta qué punto es bueno Porque nos puede dar ciertas cosas que nos pueden perjudicar Pero oye La verdad es que el Magic Bulls run Nos ha dado la run, eh Bueno, aún no he ganado, eh Cuidado No nos confiemos tampoco Let's go Ya te digo, el Magic Bulls run este nos ha dado Toda la run No voy a coger nada Lo que pasa es que tengo muy poco rango, tío No, me rodean Uf Vale, vale Ah Mmm, bueno Esto es un objeto con el que me puedo volver invencible Durante X tiempo, ¿vale? No está nada mal Para arrocharte algún boss Teniendo además a Gemini Puede estar bien Restock Esto no está nada mal, eh Restock lo que hace es que las tiendas Eh No se agotan, ¿vale? Ceremones La tienda es muy pequeñita todavía Tío, el hecho de que las lágrimas vuelvan cual boomerang A veces me raya, eh Porque pienso que es un proyectil enemigo Vale, perfecto Adiós el pacto ¿Habéis visto como se ha bajado la probabilidad porque me han quitado vida roja? Ha explotado algo ahí que no había visto Y me ha ido al hoyo, tío Recuperas un poco, pero la pierdes casi toda Espera, que había habido por aquí Un 18% solo de que salga el pacto después del boss Es poquísimo, eh Pero poquísimo Y me han dado muy poca vida La única vida que he conseguido ha sido con Magic Mushroom Fabila, 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 Fabila Venga, tío Ahora Eh Bueno, tengo el... Tengo el cono este No hace mucho Venga ya, tío Ha disparado hacia el lado que no era No me jodas Ha disparado para la izquierda en lugar de para la derecha Eso es injustísimo No, hemos perdido todo el pacto Tenemos 0,50 Si me sale el pacto con 0,50 Voy y me compro un billete de lotería, eh Claro Eh, por fin uno de vida Bien Y me da esto que me aumenta la velocidad de ataque Bien, tío Pues nada mal, eh Nada mal, nada mal, nada mal Uno de vida Vale que no hay pacto, pero no importa Uno de vida Y más velocidad de ataque, tío Que está bastante bien Dispara súper rápido y súper lejos este trinket Está muy guay Esto podemos romperlo y me da píldoras, eh Si rompéis eso, os da píldoras Ematémesis y píldoras sin identificar Me ha quitado Ha sido backtrip y me ha quitado el pacto Perfecto Qué suerte, ¿no? Buenísimo, tío Qué mala suerte tengo en la vida, gente Vámonos Bueno, estamos ya muy cerca del final De mamá Me gustaría tener más vida, tío La verdad Me gustaría tener más vida Quizá más velocidad de ataque Puede estar bien Es algo que me vendría súper guay Para que mamá no nos parte la cara Ya ves Aunque si me administro bien El objeto, el activo Puedo tirarlo dos veces, ¿vale? Una vez con el propio objeto Y la otra con la carta esta De interrogante Que tengo ahí guardada Infestation Bueno Hago parecer moscas Cuando me pegan Bastante bocho el objeto Pero pochísimo Qué cosa más pocha Bueno, si ganamos con los objetos Que tenemos Es un milagro Porque no hemos podido conseguir Más multiplicadores de daño Para aprovechar el MyGymouth Run Eso habría estado muy bien Vamos a hacer una cosa Y es romper estas calaveras Porque pueden soltar corazones negros O también pueden soltar enemigos Pero no los voy a matar Me voy para acá Y ahora vuelvo a la habitación Si sales y entras No están los enemigos, ¿vale? Cuidado con el creep rojo Que hace daño Vale Vuelvo a entrar Y vuelvo a hacer lo mismo Voy a romper esto Nada, no había suerte Me podría haber dado Cualquiera de ellos Podría haberme dado un corazón negro Vaya paliza Te has comido crack Me da el virus Me reduce la velocidad Pero enveneno a los enemigos Si los toco Y pueden soltar corazones negros Si les enveneno Pero bueno Una gran cosa, tío Porque me tienen que tocar Y no quiero que me toquen Precisamente Vale, con cuidadito Las lágrimas se mueven en oleadas Y aumenta el tirzapo O sea, me aumenta la velocidad de ataque Pero se mueven así como ¿Veis? Bueno, no está mal Pero es que esto Es que disparas más rápido, tío Me bajas a 8 el tier delay Bueno, no importa Nada de igual Cuidado con los pinchos ¡Qué fuerte son los rojos estos! Coño, aguantan un cristo Cuidado con estos, eh Que tiran la cara Y a veces te pillan desprevenido, tío Bien Dame un corazao Eh, hace aparecer un trinket No No Mi última bomba Joder, que ítems tan horribles Chaval Y me quedé sin bombas ¿Qué ítems tan malos? Por favor Vale, perfecto A ver, el pacto me da igual ya Lo que no quiero es morir Sin más Me gustaría terminar la run Vale, una bomba Perfecto Espera, voy a esperar A ver si no hay ninguna roca marcada El mapa me marca que había un corazón de alma En la habitación anterior ¿What? ¿Dónde hay un corazón de alma? ¿Dónde hay esto? Ah, he estado en loguera Maravilloso Pues ahora podemos entrar aquí Y volver a poner bombas aquí Así que un poco de suerte me das algo decente ¡Pelotudo! Ah, es verdad que tenemos restock Pues voy a hincharme corazones Perfecto, ya está No está nada mal, eh Tres corazoncitos de almas Perfecto Gracias The husk Ah, aún queda un piso más Para pasarnos al fuego Vale, o sea Este es el anterior al último El siguiente es el pie de mamá Ojo corazón negro Gracias al veneno Tío, ¿por qué no muere? Hola, ¿y todas estas baterías? Ah, puede hincharme, ¿no? A corazones negros Otra jeringuilla Otra jeringuilla Hay una transformación con jeringuillas Tenemos dos objetos de mamá Y dos jeringuillas, ¿vale? Una jeringuilla más Y un objeto más de mamá Y nos transformamos Máquinas de donar sangre No nos interesa ahora Más o menos, yo creo No nos interesa ahora donar sangre La judía Vaya basura Haces así Te tiras un pedo Ya está Y lo que haces es envenenar Es un poco Un poco lerele Bueno, quizá no está mal Envenenar a los enemigos Para sacarle corazones negros Creo que funcionaría Pero nada Prefiero la invisibilidad Teniendo Gemini Me renta Ahí va Me encanta la música Este juego Sobre todo la de catedral La música de catedral Me encanta Tío Tío Gemini nos está salvando la run Gemini nos está salvando la run ¿Qué hay aquí? No hay nada No voy ni a explotarlo Porque no tengo para coger nada Una llave por dos Es un buen trato Voy a buscar La habitación del tesoro Y ya Intentaré buscar ya el boss ¿Vale? Acabar la run ya Desbloquearemos Para el personaje Yo creo Me cae encima Me ha caído encima Pero me ha dado un corazón negro Worth Tenemos la run ganada Ya con todos los corazones Que tenemos Pide mamá No va a ser un problema Aquí no es Llaves Bombis Perfecto No está nada mal Ah Que el tesoro ya lo conseguimos Es verdad Que era la judía Pues nada Vamos a acabar ya la run Gente Tenemos aquí el cuarto de mamá Joder Quieres dejar de comerte Hostias Que eres bobo Bueno Bastante XD ¿No? La transformación Vamos a utilizar la otra Vale Perfecto Ya está Con esas dos invencibilidades Le hemos quitado toda la vida ¿Sabes? Y aquí va a acabar la run Ya está Guau No me ha dado opción a nada Acabó directamente No me ha dado ¿Qué? Y aquí va a acabar la run ¿Qué? Y aquí va a acabar la run ¿Qué? 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 Como te ha dicho Mi padre ¿Te amo De todo lo demás? La primera victoria Pero no ha muerto Ni muchísimo menos Esta es la primera vez que ganas la run Y desbloqueas cosas No hemos desbloqueado nada Era File 3, ¿no? No hemos desbloqueado ni siquiera un personaje nuevo O sea, de tantas cosas que podríamos haber conseguido Para desbloquear personajes, no desbloqueamos nada Mira, 7 contenedores, no llegamos a ninguno 55 más monedas ¿Cómo? No coger corazones en 2 niveles ¿Vale? Derrotar 2 niveles sin recibir daño Hacer 3 pactos con el diablo 4 más corazones de alma Ganar el grid Vale, pues ya lo iremos haciendo Pero bueno, tenemos una win streak de 1 Espero que os haya gustado Gente, si es así, apoyadlo con un like ¿Vale? Que eso ayuda un montón Y nos vemos Chao Gracias por ver el video.